10 cosas que no sabías sobre Alemania, uno de los países más ricos de la Unión Europea. Comenzamos. Alemania es un país localizado en la mitad de Europa. Tiene por vecinos a Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, Italia y Austria y 83 millones de habitantes de acuerdo al último censo. Número uno, Alemania tiene más de mil variedades de salchichas. Tiene tantas salchichas como todo el resto de países alrededor o quizá más, pero la mayor variedad se la encuentra en Bavaria y por sobre todo en Munich, la capital de la salchicha del mundo. Número dos, la cerveza es considerada comida en Bavaria. En Bavaria hay cientos y cientos de marcas de cerveza, más que en cualquier otra región de Alemania y del mundo. Un bávaro en promedio consume alrededor de 150 litros de cerveza por año. Muchos lo sirven en el desayuno, al almuerzo y por supuesto en las grandes fiestas bávaras. Número tres, el primer Oktoberfest fue una boda. Quizás muchos de ustedes no lo conocen, pero fue una boda muy importante de la realeza alemana, la cual después se tomó como un evento anual que se lo realiza en el mes de octubre y se lo hace a nivel mundial también en otros países, especialmente en muchas ciudades de Latinoamérica. Número cuatro, Berlín es la capital de Alemania. Muchos dirán, bueno, eso ya lo sabía. Pero lo que no lo sabías quizás es que antes de la reunificación alemana en 1989, Bonn fue la capital de Alemania occidental y luego de la caída del muro de Berlín, pues Berlín tomó esa posición de capital. Eso explica la poca población que tiene Berlín. Cinco, las atracciones de Alemania te van a sorprender. Alemania es un país con muchísimas atracciones. Las conocidas dirás más comunes, las conocerás quizás, pero tenés muchísimos lagos, muchísimos paseos en bote, muchísimas cosas que puedes hacer aparte de simplemente visitar las ciudades grandes. Número seis, el mercado de navidad se originó en Alemania. El mercado de navidad se lo hace en muchas ciudades, en muchos países del mundo, en otros países de Europa principalmente, pero el primer mercado alemán tuvo su origen en Alemania y se mantienen muchas de las tradiciones hasta el día de hoy. Te sugiero que lo visitas si vas en diciembre a Alemania. Número siete, la catedral más grande del mundo se encuentra en Alemania. Lo que se conoce como el Kölnerdurm es la catedral más grande que existe en el planeta. Muchos quizás no lo conocen, pero es un edificio tan grande que se lo puede ver desde muy, muy, muy lejos, especialmente porque Köln es una ciudad plana. Visítala, muy recomendable. Número ocho, con 16 años de edad se puede tomar alcohol legalmente. Esto es una regla que hay en otros países de Europa también, pero en Alemania es como un ritual. Si tienes 16, toma alcohol. Bueno, en teoría solamente cerveza y vino, pero muchos exceden. Número nueve, Alemania tiene más de 400 zoológicos. Es el país en Europa con más zoológicos y tiene muchos más zoológicos que los Estados Unidos como comparación. Si te gustan los animales y te gusta descubrir nuevas variedades de animales en diferentes tipos de hábitats, te sugiero que visites uno de los tantos zoológicos que ofrece el país, como estos pingüinos de aquí. Los puedes ver en muchos zoológicos del país. Y número 10. La tercera parte de Alemania está cubierta por selva. Es un país muy, muy verde y tienes muchísimos tipos de selvas y muchísimos tipos de vegetación que te van a fascinar. La más conocida quizás es la selva negra que se conoce como el Schwarzwald o el Black Forest en inglés. Tienes muchas cosas por hacer en el país y te sugiero que si alguna vez bajas a Alemania visita uno de estos grandes bosques. Suscríbete a nuestro canal y te esperamos la siguiente vez. Gracias y espero que te haya gustado mucho este vídeo. Adiós.